Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, SESUD-CV, advierte con tomar instituciones del órgano judicial debido a la retardación en el caso denominado golpe de Estado 1 y 2. El secretario de dicha institución, Humberto Claros, dijo que como confederación se encuentran indignados con la justicia porque no hay avances significativos en ambos casos y no descartan realizar medidas de presión con toma de instituciones del órgano judicial. A continuación escuchamos las palabras vertidas por el representante de la SESUD-CV, Humberto Claros. Nosotros estamos absolutamente indignados con la justicia, nuestro repudio absoluto a la justicia pero también nuestro repudio absoluto a algunos actores internos que parece que en complicidad están actuando a favor de un juicio de responsabilidades. Obviamente la derecha quiere hacer un juicio de responsabilidades pero eso significa una sola cosa, pactar con la derecha para el juicio de responsabilidades y nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a traicionar a las víctimas del golpe de Estado del 2019 sino que vamos a exigir que se haga plena justicia. Ya está de buen tamaño este tema de la justicia, no descartamos que en los próximos meses nosotros tengamos que reunirnos y realmente definir una agenda de movilización social. Sin algo nosotros somos expertos las organizaciones sociales en hacer la presión social y con esto legítimamente porque vamos a esta vez sí a tomar los órganos o las instituciones de la justicia porque no queda de otra, no vamos a esperar hasta que la justicia se corrija sino que a través de la movilización social. Es el único instrumento y repudimos evidentemente a algunos actores internos que me parece que están actuando en complicidad con los golpistas intentando propiciar para que esto se encamine en un juicio de responsabilidades y no en un juicio penal. Por su parte desde la Cámara de Diputados el asambleísta por el MAS Héctor Arce llama buitres a colaboradores de Yanine Áñez que la acompañaron en su gestión por ahora no estar presentes para declarar a su favor. Estas fueron las palabras del diputado Héctor Arce. Jamás me voy a alegrar de la desgracia de otras personas. Lamentablemente todos esos buitres, esos suchas o aves de zapiña se aprovecharon de las señoras Yanine Áñez, la utilizaron, le hicieron meter la pata y hoy le dan la espalda. Hay una frase sabia que dice cuando el barco se hunde las datas son los primeros en huir. Estas datas están por diferentes países, la abandonaron, hoy le dan la espalda y nos apena mucho. Realmente se interro nunca nos vamos a alegrar, pero ahí está. Esos buitres que la hicieron meter la pata, hicieron cometer el error y hoy ¿dónde está Murillo? Que andaba de besos, de abrazos con la señora Yanine Áñez. ¿Dónde están todos los ministros? ¿Dónde está Carlos Mesa? ¿Dónde está Camacho? ¿Dónde está Ricardo Paz? Y todo Tuto Quiroga hoy desaparece porque saben de todo el error que han cometido. Por su parte el ex asambleísta de demócratas Tomás Monasterio en su defensa asegura no haber dejado sola a Yanine Áñez porque ya cumplió testificando ante la convocatoria en el caso denominado golpe de estado 2. Además Monasterio señala que quienes deberían declarar y son los principales sindicados ni siquiera están convocados, apuntando al expresidente Evo Morales y al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Estas fueron las palabras del ex asambleísta de demócratas Tomás Monasterios. Obviamente a defender la inocencia de una mujer que en estos momentos está siendo procesada de manera absolutamente injusta ya que obviamente no se respeta ni su condición como expresidenta y lo que es aún peor, hoy ahora se quiere volcar el aparato judicial para tenerla como trofeo. Yo me pregunto, ¿dónde está el golpeado y el golpeador? Me pregunto por qué dentro de este proceso no se lo convocó al señor Evo Morales Ayma como supuesta víctima y por qué no se lo llevó adelante el proceso y se lo convocó al señor Camacho. Creo que obviamente hay una clara intencionalidad de poder dar el golpe a Yanine como un elemento frágil para continuar con una narrativa de un golpe inexistente. Lo que hagan o dejen de hacer, otros testigos creo que obviamente muy bien pueden responder su conciencia y lo debe valorar el pueblo boliviano. En lo personal creo que por un acto de responsabilidad, no con Yanine, sino con la lucha de los 21 días, con la lucha de la democracia que hemos estado en la primera línea durante los últimos 14, 15 años, por supuesto que es una obligación el de poder estar en cuanto tribunal se nos convoque para obviamente defender la verdad. Mire, indudablemente creo que hoy Yanine es el trofeo con el que quiere engalanarse el movimiento socialismo. También en su defensa, el exsecretario de la Gobernación Cruceña en la gestión de Rubén Costas, Vladimir Peña, asegura que la sentencia en contra de Yanine Áñez ya está hecha y que el proceso que enfrenta y que está en curso por el caso denominado Golpe de Estado II es una pantomima que lo convierte en el caso más injusto de la historia. Estas eran las palabras del en su momento funcionario de Demócratas, Vladimir Peña. Creo que hay que ir al fondo del asunto, ¿no? Este es un juicio injusto, me atrevería a decir que es el juicio más injusto de la historia. Es un juicio, el principal juicio hoy en el país donde se puede evidenciar una falta total de garantía, hechos repugnantes, un juicio sin cumplir los mínimos estándares que tienen que ver con los derechos humanos. Hay un afán del movimiento al socialismo de sentenciar y miren, es un juicio relámpago, sin que se respeten los plazos, sin que le hayan dado la oportunidad para tener una defensa, con toda esta descoordinación con el tema de los testigos. Hemos visto que ahí no se han recibido las declaraciones de algunos testigos, no se han respondido los memoriales que se han presentado. Entonces, ¿cuál es el fondo de todo esto? Que hay un gobierno que está presionando a la justicia para hacer un juicio exprés, para sentenciar a la ex presidenta Yanine Áñez y para darle satisfacción al MAS y al radicalismo del movimiento del socialismo que quiera Yanine Áñez sentenciada. Aquí hay que preguntarse, supuestamente, a Yanine Áñez la están juzgando y la van a sentenciar, porque creo que el veredicto ya está claro, esta es una pantomima de juicio, por un supuesto golpe de Estado. Y al que supuestamente se le dio el golpe de Estado no se lo ha llamado a declarar. Imagínense un juicio donde no se llame a declarar a la víctima, a la supuesta víctima. Entonces, hay muchas incoherencias en este proceso. También con respecto a los hechos de 2019, el ex ministro de Defensa de la gestión de Evo Morales, Javier Zabaleta, indica que aún sigue vigente la denuncia en su contra que inició el ex ministro de Gobierno en la gestión de Yanine Áñez, Arturo Murillo, por delitos de terrorismo y sedición. Estas fueron las palabras del ex ministro de Defensa, Javier Zabaleta. Nuestro sistema de justicia tiene debilidades, pero terribles. Y yo soy presa también de esas debilidades. Tengo un proceso abierto por Arturo Murillo contra mí, por terrorismo, imagínate. Incluso financiamiento al terrorismo. Bueno, han cargado todas las tipificaciones penales contra mí en aquel momento, desde diciembre del 2019. Y bueno, pese a que ya he pedido que se aclare si hay alguna prueba, si el proceso va a continuar, no hay respuesta alguna del ministerio, digo, del sistema de justicia. Y bueno, pues tengo que cargar, como muchos bolivianos, con este proceso injusto, abusivo, seguramente por unos meses más. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.